En el programa de hoy nos movemos por la provincia para conocer dónde se elabora un chocolate con tan buena pinta como esta. Y es que Chocolates Mayo es el sueño de una emprendedora rural que quiere sacar su negocio delante desde el pueblo. Hoy conocemos Chocolates Mayo. Lo primero de todo, Noelia, cuéntanos qué es Chocolates Mayo. Pues Chocolates Mayo es una ilusión que nació hace un tiempo y aquí estamos. Mi ilusión siempre fue mi pueblo, mis raíces, mi gente y de qué manera que haciendo chocolate, que era lo que más nos gustaba a todos. ¿Qué es lo que nos tienes ahí preparado para hoy? Pues unas rocas de chocolate naranja y vamos a hacerlas. ¿Cómo se preparan? A ver, cuéntanos un poquito. Pues mira, se funden los chocolates y se mezclan con el granillo, en este caso es granillo de almendra. Y poquito a poquito, con mucha paciencia, pues se van haciendo. Ya tienes el tamaño y la medida cogida, ¿eh? Sí, sí, esto poco a poco. A base de hacer muchas pues vas cogiendo las medidas y los tamaños. Y cuéntanos dónde estás, estás aquí en tu pueblo, pero ¿cuál es tu pueblo? Preséntanoslo. Mi pueblo es Carvajal de Rueda, aquí a la margen izquierda del río Esla. Que es donde tienes tu obrador, digamos. Es donde está mi obrador, sí. Pues si quieres ponemos un poco de ubicación. Estamos entre Cistierna y Gradeces. Por centrarnos, porque habrá mucha gente que estos pueblos no los conozca. Pues ya tenemos todas las rocas listas y elaboradas. Si te parece, ahora nos queda ir a conocer la tienda. Pues venga, acompañarme. Pues ya estamos en la tienda, Noelia, ya. Estamos en tu espacio. Cuéntanos un poco qué es lo que tenéis aquí, porque por ejemplo por ahí al fondo veo chocolate. Pues sí, aquí tenemos todas las variedades del chocolate. Ahí tienes tabletas, varias tabletas además. Sí, varias. Mira. Enséñanos alguna. Tenemos chocolate de leche, con leche y almendras. Tenemos un poco de todo. Tenemos blanco, con almendras y arándanos. Blanco solo. Este muy rico, que es un negro con pasas y almendras. ¿Y por ahí abajo? La roca es de naranja. Pues por aquí abajo tenemos con miel, chocolate negro con almendras y miel. Con miel de la zona, seguro. Con miel de la zona, sí. Hadas del bosque. Con leche y anacardos. ¿Cómo se te ocurren todas estas combinaciones? Bueno, pues como hay cantidad de frutos secos, pues el chocolate admite todo. Claro. De frutos secos y frutos deshidratados. El chocolate combina con todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con todo, con todo. Luego tenemos también las rocas, que es lo mismo, con negro y miel. Las rocas es lo que nos estabas preparando allí antes. Sí, las de naranja, aquí están. Que las tenemos por ahí, efectivamente. Ahí ya están envasadas. Las tenemos de chocolate blanco también. ¿Con qué? Chocolate blanco con granillo de almendra. Y también tenemos nuestra especialidad. ¿Eso qué es? Las trufas de orujo y miel, de crema de orujo y miel. Que también veo diferentes tamaños, porque por aquí, por esta zona, veo maxi-tabletas. Sería esto. Sí, sí, maxi-tabletas, eso es. Y también tienes zona de cestas, porque ahora para un detallito de Navidad, un regalo, también viene muy bien, ¿no? De una cestita de estas. Sí, sí, están preparadas para eso, para el que quiera hacer un regalito. ¿Podemos combinar productos los que queramos? Sí, sí, como se quieran. ¿Y aquí encima de la mesa qué nos has preparado? Aquí tenemos los turrones. ¿También elaborados por ti? También elaborados por mí. ¿Y en este caso de qué son? ¿Qué tenemos por ahí? Porque veo hasta diferentes colores, texturas. Este es un crujiente con almendra y ese es un trufado, trufado con crujiente. Esos son los dos. También, mira, un regalo distinto también para estas Navidades. Sí, sí. ¿Le podemos meter un poquito de turrón también a esa cesta de regalo? Voy a preguntarte un poquito más por esas trufas tan churras, porque nos decías con orujo y... Crema de orujo y miel. ¿También de la zona? De la zona, sí, sí. ¿Cuánto, por ejemplo, todos estos productos, cuántos se nos pueden conservar en casa? ¿Los podemos guardar con total tranquilidad, no sé si en la nevera, al aire libre? Bueno, pues en un sitio fresco y seco. Bueno, más de 23 grados, no. Las trufas tienen una caducidad como tres meses o así y el chocolate pues le puedes dar hasta un año. Yo creo que el chocolate es de las cosas que no le da tiempo a caducar. No, no, depende de dónde. Yo en la mía no. Se estropea. Y todas estas cosas que vemos en esta tienda, ¿dónde las podemos conseguir, además de aquí en tu pueblo? Pues las podemos conseguir en la quesería de la abuela Aita, las ensaychores de rueda, que está aquí cerquita. Y luego ya en León las tenemos en Cárnicas Riaño y en la Casa del Bacalao. Y los que estén de paso, que vengan aquí a verte. Efectivamente. El que esté aquí, por aquí, pues puede venir a vernos. Pues muchísimas gracias, Noelia. A vosotras. Pues este es el resultado de esas rocas de chocolate naranja que nos estaba preparando Noelia hace unos instantes. Pero no podía irme sin enseñaros la marca de la casa. Estas trufas de chocolate merecen la pena de verdad probarlas. Podéis encontrar todo esto aquí en su tienda en Carvajal de Rueda Chocolates Mayo.